Mira Yadira, pues, quiero saber algo, quiero saber algo, si yo te traigo, si yo en verdad te gusto Pues te soy sincera Ay, espérame, espérame, sí, sí, dale, 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 dale Me estaba ya acomodando porque quiero escuchar esto Tengo miedo, tengo miedo La verdad es que Hola mamacitas y baby girls, ¿cómo están? Hoy amanecimos bien Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, el día de hoy les traigo un video super que mega épico Como ya vieron en el título de este video, me declaro esta youtuber Obviamente a Yadira Olivera Yete, soy un loco crack Soy tremendo, soy muy loco Y si gente, la verdad que me pasé de lanza, ya que le hice una broma a Yadira que obviamente me gusta ¿Ustedes cómo creen que reaccionó? No lo sé, tú dime Pues no sé, me rechazó, me dijo Xbrot, pues tú no me gustas porque eres feo, literal Por feo, estás solo No chicos, vamos a ver este video Obviamente tienen que verse hasta el final para que entiendan todo Espero que me vaya super bien, espero que no se descontrole obviamente Me digan, no Xbrot, pues tú eres un galán y tú me gustas No, no creo, me desmayo ahí Así que chicos, vamos con este épico video Oh my god, esto va a ser épico papus Y bueno chicos, ya estamos aquí, pues a la madre Me voy a pasar con esto lo que voy a hacer Y bueno chicos, vamos a ver si Yadira Olivera cae en esta broma Ya saben cómo me tengo que poner modo seductor Y pues bueno, vamos a ver qué pasa A ver, vamos a ver si la invitamos Uy gente, estoy nervioso, es que esto nunca lo he hecho Vamos a invitar a Yadira, siempre paso jugando Ay, esperemos que caiga en esta broma Hola Hola, ¿cómo estás? Yadira, tengo que decirte algo muy importante ¿En serio? Uy, como que, a ver, dime Pues mira, ¿qué te parece si jugamos una partidita? Va, ahí te explico Ah, ok, vale, vale, sí, 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 súper Vámonos, vámonos Ahora sí viene lo chido Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho bien ¿Tú a mí también? Sí, sí, muy perfecto Bueno, voy a empezar Eh, uy, me estoy poniendo nervioso, eh Ya me estoy poniendo nervioso Ah, porque ya te puse nervioso Pues sí, 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 muy normal Bueno, me pasa todos los días No, a ver, dime Siéntete libre, dime Ok, me voy a poner bien serio Y te voy a confesar algo Uy, te mataron, te mataron Ok, dime Ay, dame, ayúdame Nadie molesta, mi rey Uy, te dejaron Ay, no, me bajaron No puede ser No Ya valió madre Bueno, no importa No, pues, qué manco que soy, en verdad Mira, mira, este copo como pega tanto rojo Sí, yo había hecho ese pega mucho rojo Bueno, pero no te salgas de tema A ver, dime No te vas, pendeja Uy, es que Me da vergüenza Ay, no, ay, no No sé muy bien cómo empezar esto A ver, respira y dímelo Uy, a ver, a ver, a ver Axel, ¿qué te está pasando? Tú no eres así Pero es que a veces me pones nerviosa En serio Mira, mira Ya me di cuenta Mira, mira cómo te acercas No, qué Aparte, eres muy bonita también Es hermosa No, pues, gracias Tú igual eres muy guapo La traigo muerta Muy sexy, como siempre Voy a empezar ahora mismo a decirte Más o menos Bueno, lo que te quiero decir, ¿va? ¡Al fin! Va, dime Creo que ya vamos Bueno, mucho tiempo ya Conociéndonos Y de hecho, pues, por ahí hablando, ¿no? Y... Sí Se me hace muy bonito el hecho El tenerte cerca, así, jugar No sé si has sentido una sensación Como que... Como que te atraigo No sé Ay, digo ¿Qué? ¿Qué dije? ¿No te ha pasado eso? Pues, la verdad Me gusta mucho hablar contigo Me... Me gusta, me gusta Me agrada tu forma de ser No sé Como que estoy sintiendo Estoy sintiendo Estoy sintiendo Estoy sintiendo que me van a bajar Mira, me van a bajar este compa, lo moto Una pisadiza Lo purgaste Uf, qué buena pisadiza que le díase, compa Ah, entonces estaba diciendo que... Que es muy normal que comience a sentir algo por ti Y así Es como que me estás... Gustando ¡Santa cachucha! Ya dijo una frase De verdad No me estás mintiendo Pues, sí Te estoy diciendo la verdad Es que... Es que no sé Como que... Como te digo Es muy bonita Además tu voz Uf, súper hermosa Era una voz muy linda Muy excitante Pero yo te iba a decir algo también Porque a mí también me gusta mucho Hablar contigo Y más cuando me llamas Y así Pues yo creo que también es mutuo Me gusta mucho estar contigo ahí Jugando y... Mira, mira Que me mandes mensajes y todo eso Mira y aparte eres todo un pro Has flipado, eh Sí, no tanto Aparte de ser veterano Y dejar la pisada Es mi talento Mira, 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 mira Esto, mira No, pero matar es matar Sí, sí, sí Es verdad ¿Ya viste? Eso ¿Me mira? No, no No A la madre No, ya vale Lo que te estaba diciendo Pues, sí es verdad Y... Y eso es lo que te quería decir Pues... Me gustas, eh Ay, qué lindo Ay, es que lindo eres Nunca, nunca me habías dicho algo así, ¿verdad? Me sonrojas Ay, mamita Obvio, obvio Y... Y pues... Para mí tampoco es esto No normal, ¿no? Porque, como te digo Tú eres mi amiga ¿Y qué tiene? Sí, pero... Llevamos mucho tiempo de amigos Sí, ya es demasiado Y además Tú tienes novio, ¿verdad? No No, no, no ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cómo que no? Qué buenísima Ay, no, mamita Mira, te dejaron en cuatro ¿Cómo? Oh, my God No, mírate Nos van a hacer emotes No, compa Ni un brillo, pelado A veras No, mírate Van a hacer... Uy, no Ya me puse celoso Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Sí, yo que tú Lo retaba un pdp No, ahorita que salgas, compa Uy, te reto un pdp Y si quieres te doy chupapi Muñaño, crack Te voy a partir tu madre Ya te dije ¿Verdad? Me enoja que te hagan emotes No, no lo acepto No lo acepto No Sí, nadie se puede meter conmigo ¿Verdad? Más que tú Pues no, no Y además, pues Tú eres mía, baby Sí, señor No, es que tú eres todo lindo, Axel En serio Tu voz Tú Ojo Todo tú Soy todo un galán No, no me hagas que me ponga en modo seductor, eh No, pues por mí mejor Porque así me vas a gustar más Ah, entonces Uy, yo no sé cómo Cómo estoy haciendo esto Es que a mí me da mucha vergüenza hacer esto Bueno, no sé si me están escuchando estos chicos de aquí Ay, a la madre Ayúdame, bebé Preciosa Uy, qué buenísima Ahí voy, ahí voy Mira, ya me ayudó una chica aquí Yo tiré a dos Ahí se están reviviendo los piñetones Buenas Ella dirá, una pregunta Dime ¿Por qué no te lo tomaste esto mal? ¿Qué cosa? Yo también quizá ya me lo esperaba Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba ¿Cómo? Quizá ya me lo esperaba Ah, espera, espera Espera un ratito como que Espérame, como Me Estoy Estoy atrancándome Como que no hablo bien Déjame me muteo, ¿ah? Ok, no sé si me está sellando la corriente O O me está diciendo la verdad No sé No se sabe Es que yo le comencé a jugar una broma ahorita Y literal No sé si ella me está sellando la corriente O en verdad me está diciendo la verdad Es difícil saberlo Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí Discúlpame, fui a tomar agua No, no, no te preocupes Ah, entonces Ah, me estabas diciendo que ¿Ya te lo esperabas? Pues no tanto así Pero Pues yo creo que ya lo veía venir Tú y yo hablamos mucho Somos muy grandes amigos ¿Tú piensas que Que eso está correcto? Pues... ¿Tú tienes novia? ¡Oh! ¡Ay, güey! Pero espérame, me está fallando el internet Me muteé, espérame ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre, gente! A ver, a ver, a ver Toma aire Respira Mira, mucha risa Yo no... ¡Ay! La estoy fregando La estoy fregando, cracks ¡La estoy fregando en verdad! ¡Cálmate, po! También, me estoy sorprendiendo Porque muchos youtubers Me están contratando Para como ponerles A prueba a sus novios Pero... ¡A ver, a ver! Me voy a desmutear Y yo una vez le voy a hablar A Yadira, ¿ah? ¡Yadira! ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Es culpa Fallas en internet Mi vecina no paga No manches, neta ¡Uy! Mira, ganamos Sí, ganamos ¡Buya! Unos momentos después Mira, Yadira, pues Quiero saber algo Quiero saber algo Si yo te traigo Si yo en verdad ¿Te gusto? Pues te soy sincera Ay, espérame Sí, sí Dale, dale, dale Me estaba ya acomodando Porque Quiero escuchar esto Tengo miedo Tengo miedo La verdad es que Sí ¡Ay, no puede ser! Yadira Mira, mira Tengo que decirte algo importante, ¿ah? Ok, dime Eh, esto es una broma ¿En serio? ¿De verdad es una broma? Sí, sí No lo esperaba La verdad es que sí lo esperaba No lo entendí ¿Cómo? A ver, sí te lo esperaba ¿O no? Mira, yo estaba Muy dudosa ¿Por qué? Porque cuando tú me dijiste Tengo que hablar contigo Yo dije así como de ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué ahorita, no? Entonces dije Hay que seguir Todo lo que Axel me diga ¿Tonta no es? ¿Sí? No, 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 no Ay, no puede ser No me digas que En verdad Estaba siguiéndome la corriente ¡Obby, obby! ¡Sí! ¡Ay, debo haber parecido Un idiota! Pero, Yadira ¿Y si hubiera sido verdad? No, pero yo creo que no me lo hubieses dicho por el juego ¿No crees? Yo creo que ahí me hubieras mandado un mensaje o algo así Por eso yo dije No, Axel me va a hacer una broma ¿O qué será esto? Y no, y aparte pues yo sabía que tú tenías novia Entonces pues hay que respetarla, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero pues ya Ni modo, Axel Sí, sí, sí Pero, eh, Yadira Dime, dime Lo que te dije por WhatsApp Sí era verdad Así que Mira, lee ahí Yo me tengo que ir Ok, ahí voy a mi mensajería ¿Pero qué ha pasado? A ver, chicos, miren Yo le hice una broma, va Yo le hice una broma Pero Le envié algo por WhatsApp Como ella me dijo Que lo hubiera dicho mejor por WhatsApp ¿Qué piensan que le dije? Hasta yo quiero saber Pero no sé Vayan al video de Yadira, chicos Aquí en la descripción va a estar la continuación de este video Ella va a poner ahí en pantalla lo que le dije A la madre Esto ya se puso re épico, cracks Y espero que mi novia no me mate por hacer esto Ya saben, chicos Me despido Soy KissBroad Loco de YouTube Y bueno Un poquito loco de tu corazón Bye, bye, chicos Los amo Los quiero mucho What got you distrught It's negative attention At best Call it nothing Maybe you sound a little bit A little